Doctor, buenos días. Más un nombre de su cargo, por favor. Doctor Jaime Gutiérrez Serrano, Jefe de Secretaría de Salud, Comisión 5, Nuevo Laredo. Doctor, tenemos conocimiento que el señor Benjamín García Marín, él presentó su solicitud para obtener una licencia sin goce de sueldo. ¿Qué hay sobre esto, doctor? Así es. A mediados del mes de noviembre del año pasado, me solicitó un permiso para una licencia sin goce de sueldo a partir del día primer. El primero de enero del 2012, la cual se me solicitó, se la aceptamos por tener un cargo de elección popular. Y bueno, también aquí está el documento que avala su baja temporal, que se debe de estar reformando cada año para esto. Doctor, ¿qué puesto ocupaba él? Él tiene una plaza de promotor de salud en un módulo de las torres. ¿Tiene conocimiento de cuál era su sueldo? Sí, me noto muy seguro, pero creo que el sueldo base de ellos es alrededor de 5 mil pesos mensuales. Es el sueldo que ellos perciben como promotores de salud. Doctor, ¿y qué procede en este caso? Cuando se solicita y se otorga una licencia, ¿quién ocupa ese puesto? Así es, cuando es un permiso con una licencia para ocupar un puesto popular, bueno, o sea, se mete el permiso, se manda la victoria, nos aceptan también y dan la oportunidad para que otras personas se contraten para hacer sus funciones en el transcurso del tiempo que va a estar mejora la licencia. ¿Tiene conocimiento si él tuvo una sanción debido a que no realizó este procedimiento del permiso en tiempo y forma? Sí, creo que sí tuvo una sanción. Generalmente el INSEO tenía un permiso sindical de nivel federal, de la FEDSE, y entonces ese lo estaba avalando. Pero para el Estado requiere de un permiso del sindicato a nivel estatal, que lo que lo está, entonces, en ese lapso que estuvo con ese permiso que no le fue valido, pues yo creo que va a tener que devolver el dinero de ese año que estuvo pendiente. ¿De qué año estamos hablando, doctor? Estamos hablando del año 2011. ¿Del 2011? Exactamente, en el 2011 él tenía un permiso por la FEDSE para este procedimiento, entonces yo creo que se confió en ese sentido, pero para el Estado requiere una licencia sindical del sindicato del Estado. Entonces ahí fue donde se generó esto, y Contraloría no acepta eso, y entonces va a tener probablemente que regresar el dinero de un año. Y ellos se ponen de acuerdo a una cuenta de gobierno del Estado, y se va a recuperar el dinero, no todo a lo mejor de un jalón, pero así por partes, como ya se ha arreglado. Ajá. Doctor, ¿y este es el único caso que tenga usted conocimiento que exista de...? Sí, generalmente en la historia de la Secretaría de Salud, es la única persona que ha salido de aquí a ocupar algún puesto, un cargo público o de elección popular. generalmente, pues no, no ha habido esos... los que meten permiso por enfermedad, o sea, pero no para elección popular. Doctor, ¿y cuál sería el llamado a sus trabajadores o personas que aquí laboran con usted, ahora que se acercan los tiempos electorales, todo esto? Pues, número uno es que, que durante el horario de trabajo no podemos estar, que no realicen acciones de proselitismo, ¿verdad? Hay tiempos fuera de su horario de trabajo, como nos han marcado a todos, no cometer errores de ese tipo. Entonces, fuera del horario de trabajo, después de las tres y media, pueden hacer y hacer sus cuestiones electorales de a su antojo. Pero en horario de trabajo no está permitido de ningún tipo, ni católicos, ni de tipo religiosos, que lo mismo, ni de tipo político. Pero sí, decirles a todos, hay agentes que intenten o que vayan a intentar a un cargo popular, no se les niega, simplemente que con tiempo se soliciten los permisos para que se les haya otorgado en esos casos. Bien, doctor. Y por otro, sobre este tema, no sé si guste agregar algo más o... Bueno, no más en ese sentido, te digo, pues algo que ya se solucionó y de buena forma, bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, ya seguimos adelante en el trabajo. ¿Para cuándo se sabrá, doctor? ¿Para cuándo se sabrá que va a ocupar el cargo de este señor? Fíjate que hoy exactamente me pidieron la propuesta y estamos viendo qué gente tiene el perfil, porque hay pláticas en el módulo, las visitas domiciliarias, todo lo que conlleva a las pláticas de un promotor de salud en un centro de salud. Entonces, aquí me gustaría mucho que fuera un perfil, pues que tenga una carrerita, ya sea licenciado en la enfermería o cualquier carrera, que sea comunicación o cualquier cosa de esas que vaya, que tengan el perfil para dar esa atención que se requiere. Gracias. 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 Gracias.